Bueno, acá vimos la clase pasada, vimos la noción de función, una función entre los conjuntos A y B, conjuntos no vacíos, es una regla que a cada elemento de A le asigna uno y solo uno de B. Es una nueva función. Para todo elemento de A existe un único de B, tal que este de A es B. Estos símbolos es para todo elemento de A, pues, para todo elemento de A. Y esta L estacionada al revés, existe un único. Existe, y la exclamación es un único de B en B, y esto es un tal que. Esa es la forma matemática de escribir que para todo elemento de A hay un único en B que es el complemento de esa correspondencia, ¿sí? Entonces, gráficamente, cuando A y B son distintos, ¿sí? Una función la podrías representar con quién va a apagar a quién, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una función posible podría ser esta de acá, la que relaciona el 1 con el 1, el 2 con el W y el 3 con el B. También podrías representarlo con un conjunto de pares, si quisieras. O con una tabla. Acá ponés A y acá ponés F de A. Al 1 le haces corresponder el 1, al 2 le haces corresponder el W, y al 3 le haces corresponder el B. Este mismo objeto de F lo puedo representar por una tabla o por diagrama de flechas. ¿Sí? Habíamos hablado de la imagen, de la preimágena en un conjunto, habíamos hablado de funciones inyectivas, funciones sobre inyectivas, hemos hablado de un montón de cosas. Pero esta definición es solo de funciones inyectivas, sobre todo de la función. No, en general, si una función tiene que cumplir con eso. Pero que todo elemento de A tenga alguna relación con B, entonces es que es inyectiva o no. No, inyectiva que era, era que no repetían los resultados. Ah, que no repetían. Cosas diferentes van a parar a cosas diferentes. Bien. En este caso, fíjate que... Y sobre inyectiva era que todo el conjunto B tenía alguna relación. Claro, sobre inyectiva es que todos los de acá vienen de A y de A. Y no habíamos justo ningún nombre particular a las funciones. Me habíamos dicho que había funciones que algún elemento de A no tenía ninguna relación con B, dijimos que esas las descartaban, pero no me acuerdo. Claro, los elementos para las funciones, todos los de A, tienen una identidad. Pero que había funciones que no lleguemos a meter, que podía pasar con el que algún elemento de A no tuviese relación con el elemento de B. No, lo que decíamos era que muchas veces sucedía que cuando el conjunto de salida es infinito, la F ya no se da por una lista, que no termina más de escribir la lista de B. Entonces, lo que se hace muchas veces es dar una forma. Entonces, por ejemplo, imagínate que vos tenés una función que agarra números naturales y te devuelves de fracciones. Esta función lo que hace es agarrar el natural de N y devolvarte algo que depende de N. Una receta que me fabrica la imagen. Por ejemplo, todos sobre 3N. Esa función viene a representar por una fórmula. Vos le pones la N y esa fórmula te dice a dónde es vista para la T. Yo ahora, a los números naturales, no puedo hacer este error. Entonces necesito una representación de cómo construir la imagen. Por ejemplo, f de 1, ¿quién va a ser? Si es 2 sobre 3 que nos 9, que es menos 6. Esto es el menos 1 tercio. Esa es la imagen del 1. El 1 fue a parar el menos 1 tercio. Si yo quisiera la imagen del 2, ¿Qué pasa si yo quiera hacer f de 3? ¿Qué pasa aquí acá? 2 sobre 9 menos 9. 2 sobre 0. Eso no lo puedo computar. No puedo dividir por 0. Entonces, ¿qué resulta? La función así dada, así dada, no está definida en el 3. Ya que de todos los naturales, en el 3 no tengo función. Porque esta fórmula está rota. Bueno, entonces, así como está esto, es inexacto. Es mentira que el dominio de f es n. Esto que sucede tiene mucho que ver con culturalmente cómo se empezaron a usar las funciones. Porque la definición geográfica de una función es de principios del siglo XX. Temáticos que trabajaban con funciones antes, no tenían la noción de dónde uno está tan claro. Entonces, ellos también trabajaban con fórmulas. Ellos eran bien los artesanos de todo el formuleo. ¿Sí? La matemática analítica era eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una función viene dada por una fórmula, uno trata de buscar quién es el conjunto más grande donde esto sí funciona. Entonces, el dominio, ahora, no solamente fue el resultado de antemano, en este caso, sino que a veces viene dado a posteriori. A la fórmula yo te consigo el valor de la barba, para esta f, el dominio, para esta f, son todos los naturales, salvo el 3. ¿A todos los demás? Sí, puedo. Todos los naturales, pero no son el 3. A esta cosa se lo llama dominio natural. ¿De f? Para la f, predicada sobre telos, predicada sobre naturales. Es el subconjunto de las naturales más grande donde f está bien. O sea, ese dominio natural es, excepto el 3, tendría que ser el A. Ego, ego. Este juega las veces de A. Yo podría definir la f, vía esta fórmula, en conjuntos más pequeños, si quisiera. Porque, por ejemplo, esto tiene perfecto sentido a las nes mayores que 10. Entonces uno podría pensar que a uno le dan la fórmula, ¿sí? Uno podría pensar que a uno le dan la fórmula. Pero podrían predicar la función sobre otro lado. Por ejemplo, yo podría pensar a la fórmula de fn con a 2 sobre el 3 de menos 9. Pero pensarla, por ejemplo, el 10 en adelante. Entonces, f sería otro posible dominio para él. Entonces ahora, si vos me das la fórmula, yo puedo elegir diferentes dominios para aplicarla. No viene dado desde el principio. Si no, no lo definé a posteriori. Le dan esto, y decís, ah, bueno, ¿dónde la quiero que te haga? Bueno, ¿qué quiere que te haga? Entonces, el primero, ¿verdad? Si no confala, los naturales, que no sé ustedes. Estas dos ternas, dominio, fórmula, fico-dominio. Dominio, fórmula, 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 fórmula. Son dos funciones distintas. Representan dos funciones distintas porque tienen distinto dominio. ¿Sí? Coincide el codunio, coincide la forma de la fórmula. Pero están predicadas sobre lugares extremos. Entonces, son funciones distintas. Son funciones distintas. La función es dar todo el paquete. Dominio, dominio, dominio. ¿Dominio, dominio, cuida trasera? Bueno, el dominio, el codominio y la fórmula, ¿sí? O sea, que dar esa terna, ¿sí? Es importante. Muchas veces se piensa en las funciones como relaciones entre conjuntos. O sea, somos de ligar partes de ellos. Entonces, observación. ¿Sí? Uno puede pensar en las funciones como fórmulas o como tablas también. ¿Sí? Es observación 1. Muchas veces... Uno representa la función mediante de una caja. ¿Sí? Donde acá hay como una visión más dinámica de la cosa. Uno a la función le da algo y la función devuelve otra cosa. ¿Sí? Uno le pone entradas y tiene salidas. Es como una modernización tipo de caja negra, ¿no? Yo tengo un fenómeno al cual le pongo una entrada y saco una salida. O sea, por ejemplo, si yo quisiera seguir trabajando, tomo 2 sobre 3L-9, Entonces, uno podría pensar que esta función, cuando yo le pongo un 3, yo le pongo un 4, suponente, la función hace un conjunto y me devuelvo un resultado. Si esta es una visión como más operativa, ¿de qué podría llegar a ser una función? 3 por 4 es 12, menos 1 es 3, esto es 2 arcios. Entonces, cuando uno lo piensa así, está todo este álgebra de la composición, de cómo uno conecta a los besitos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo de ejemplos, de ejemplos, de alrededor de la tarde. Juntos, conjuntos, podrían tener básicamente triángulos, hojas de Excel, líneas colectivas, lo que vos quieras. Conjuntos son muy flexibles, pero intentan hablar de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vos podrías pensar en una función que reciba archivos XLS, una hoja de cálculo, y lo que te devuelva es si te devuelvo un 0, si hay datos faltantes, si te devuelvo un 1, si está todo completo. Si vuelve con S, hombra.xls, la función hace algo, vía un programa, esto es un algoritmo, abrir la hoja de cálculo, inspeccionar todas las cercas, te piensas si hay un error. Si hay un error, te devuelvo un 0, si no hay un error, te devuelvo un 0. Entonces, la F se puede pensar como un algoritmo. Entonces, ahora, la F, si te digas, conjunto A, son hojas de cálculo, B, el conjunto 0 y 1. Entonces, cada vez que vos habés una hoja de cálculo A, yo te devuelvo su ejemplo. 0, si hay una información faltante, 1 en caso contrario. Lo que sí tiene este tipo de modelos es que la F sí se tiene que poder comportar de manera consistente. Es decir, yo le meto un archivo de F esposo, me tiene que devolver un 0. Si yo le vuelvo a meter el mismo archivo de F esposo, me tiene que volver a devolver un 0. Es decir, lo que hace la F no cambia por el tiempo. Es un algoritmo cerrado. ¿Se dice determinístico? Sí, también podría ser determinísticos. Y lo bueno es que las funciones no son solo reglas o algoritmos, sino que también podrían ser tablas sencillas. ¿Sí? Las funciones las podés pensar como tablas sencillas. ¿Sí? La tabla detiene todos los padres. Es un concepto súper general que nosotros vamos a usar y lo que es importante es que cuando uno tiene funciones del conjunto del otro, uno tiene una especie de factorización. Claro, pero no se puede reconstruir el dominio a partir del dominio. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Se puede. ¿Cómo sería esto? El ejemplo este de las tablas de Excel que te dice si tiene datos faltantes o no, lo pudo, que a veces tiene o no datos faltantes, pero no puede reconstruir el material y digamos para atrás. Si lo pensamos en esos términos, suponete que obtenés a la conexión de otras detalles. Es un amigo. ¿Sí? Entonces, vos sabés que tu función manda a al conjunto cero y no. Entonces, uno podría mirar, por ejemplo, la preimagen del cero. La preimagen del cero son todas las hojas de cálculo tales que con las que te sacas tenemos cero. Son todas las defectuosas. son todas todas las hojas que están ahí, todas tales que a es defectuosa. ¿Sí? Entonces, la preimagen del cero son todas las defectuosas. Asimismo, la preimagen del uno son todas que no es de defectuosa. Acá están coleccionadas todas. ¿Sí? Entonces, el conjunto A lo puedo escribir como una unión disjunta creer las preimagenes. La preimagen del cero unió la preimagen del uno. Pude, a partir de las preimagenes, reconstruir el conjunto original. Claro, pero lo que yo digo es que al archivo que le pasaste la función... Ah, no, eso no sabés. El archivo no lo puedo reconstruir. Podés construir cuál era el nombre del archivo. Claro. Pues a ver podés clasificar. podés creer. Entonces, nosotros habíamos visto que... Esa es la pena recordar, ¿no? Que si uno tiene una función y una relación de equivalencia, uno puede factorizar la función. ¿Sí? Además, ¿cómo no se coloca la f de a n? ¿Sí? Si hay un depresión. ¿Sí? Función. Y una relación de equivalencia en a. Si uno tiene una relación de equivalencia en a, tiene la función que a cada momentito que a cada momentito lo manda a su clase de equivalencia, el conjunto de las clases y la S. Entonces, resulta que si f es constante en cada clase de equivalencia, o sea, que f es compatible con la relación de equivalencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta f, decimos que se factoriza. Es decir, vos creís que originalmente esta función de a en b, y yo puedo construir una función nueva, en vez de salir de a, sale el conjunto de clases. Esa función nueva, la vamos a llamar f tilde, o f sextito, tiene la característica, que tiene la misma imagen que f, si es que la función que sale del conjunto de las clases ahora, para darle tal que cumple principalmente dos cosas, f tilde es inyectiva, es inyectiva, y lo segundo que cumple es que tiene la misma imagen que es. Uno puede definir, si la f es con los sándarres, cada clase de equivalencia, uno puede definir una función que sale de acá y va a terminar de que tiene la misma imagen, con la ventaja de que esta posiblemente es mi no inyectiva, repite los resultados, esta no repite los resultados. En este ejemplo, esto tiene la expresión más brutal, f, sobre las defectuosas, vale siempre cero, agarro una defectuosa, va para el cero, agarro otra defectuosa, va para el cero, sobre todas esas, la función vale siempre cero. Entonces, si yo no pienso en estos términos, lo que está haciendo esto sería lo siguiente. Yo tengo el conjunto de hojas de cálculo, la función f, que va a pagar al cero, uno, entonces yo acá podría pensar en la relación de equivalencia, que justamente repartirlas entre defectuosas y no defectuosas. Eso es un conjunto que tiene dos elementos, las que son defectuosas y las que son no defectuosas. Y la proyección sobre una partición. Este es el cociente por la proyección de estar en el mismo. Entonces, la función f da igual a una función efectible. ¿Qué tiene que hacer la función efectible? Bueno, efectible agarra la defectuosa, la clase de la defectuosa busca una defectuosa cualquiera y aplica f. Y eso te va a dar cero. O sea que las defectuosas las van a decir. y efectible agarra una clase de no defectuosas, elige una de ellas al azar y aplicar el eje. ¿Vale? Esta función agarra el d y la manda el cero, agarra el d y la manda el minuto. Es insistible. No repita el resultado. A esta la manda el cero y a esta la manda el minuto. Listo. Esto tiene solo dos elementos. Acá tengo muchos. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando uno tiene una función que es compatible con una relación de equivalencia que uno tiene en ese conjunto, entonces uno puede hacer este negocio de mirar a la efe de la optimidad sobre el conjunto de clases. ¿Sí? Entonces esto que nosotros tenemos que mirar acá a nosotros nos va a interesar por dos cosas. Primero vamos a investigar fuertemente esa situación. ¿Sí? El y y después vamos a investigar esta relación en el caso donde A son dos enteros y la F da el resto de dividir por un entero óptico. Nosotros vamos a tratar de hacer aritmética del reloj, ¿sí? Sobre Z. Entonces, toda esta parte, digamos, va a avanzar sobre ver quién sería la F que nos interesa a nosotros y cuál sería la P que nos interesa a nosotros y quién sería el objeto de la distinción de esta cárcel. ¿Sí? Y por eso tenemos que hablar de primisibilidad. Vamos a aplicar esto básicamente a los primeros enteros. Básicamente a los primeros enteros. Los primeros enteros son los naturales, el cero y los negativos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, vamos a concentrarnos en los números enteros. Z. ¿Sí? Eh... Y la definición decimos que D divide a un entero A si existe otro entero si existe K entero tal que A es K D Esa es la definición del divide A. ¿Sí? Y la notación si la pasión es D divide A D divide A la notación que tenemos para eso. Ejercitos ¿Sí? 12 divide A menos 4 ¿Sí? ¿Por qué? Porque 24 es 2 por 12 ¿No? 12 divide A 36 ¿Por qué? Porque 36 es 3 por 12 ¿Sí? Una observación es que si esto pasa por ejemplo 12 divide A cualquier combinación del 2 Más 12 divide A cualquier combinación entera de 12 y 36 Si yo sé dividir de 24 ¿No? ¿Por qué se olvidan? Suponemos que que haces 5 por 12 menos 17 por 36 Esa cuenta Es una combinación y dale con 12 5 por 24 menos 17 por 36 ¿Sí? Esta es una combinación de 24 y 36 que son 2 que son divisibles por 12 Entonces es decir bueno en regular la verdad esto es 5 por bueno alguien por 12 menos 17 bueno como 36 es divisible por 36 es alguien por 12 por 12 y como podés sacar factor común esto te queda 5k menos 17 por 12 o sea que esta cosa es un número por 12 y esta cuenta es algún entero por 12 entonces resulta que 12 divide a 5 por 24 menos 17 por 36 esto que está diciendo el hecho de poder hacer combinaciones y sacar factor común 12 me dice que si yo divido a 2 divido a cualquier combinación o sea que la primera de las consecuencias de la definición la consecuencia 1 que es es que si B divide a A y además D divide a B entonces divido a cualquier combinación combinación de A divido a A y por A más beta por B para cualquier alfa y beta en los medios ¿sí? o sea casos especiales si yo divido a divido a cualquier múltiplo de A si yo divido a B divido a cualquier múltiplo de A en cuerpo en particular a cualquier potencia de B a cualquier potencia de A y esta es la primera de las consecuencias esto se llama consistencia con la linealidad la linealidad de la división vamos venimos hasta acá consecuencia 2 de la división fíjate que si vos agarras un número entero ¿sí? o sea a un número de supone que redimide A si redimide A entonces A se puede escribir como 14 para el volentero entonces si vos miras el valor absoluto de esto si vos miras el tamaño de estas cosas el valor absoluto de A termina siendo el valor absoluto de K o del valor absoluto de B es como mirar los números sin el signo ¿no? como positivizado entonces como K es un número entero ¿sí? habría que ver qué pasa cuando K es cero o cuando K no es cero o lo que es lo mismo cuando A es cero o cuando A no es cero ¿sí? entonces hay que distinguir dos casos habría que ver solo si es diferente de cero si es diferente de cero entonces D no lo divide es para que ahora que estoy diciendo si es diferente de cero cero no es mi idea cero por algún entero nunca me da diferente de cero o sea que esa es la primera observación o sea si A es no nulo entonces vemos que sus divisores son no nulo también si A es diferente de cero los divisores son diferentes en particular a diferente de cero es la idea porque es la idea de diferente es entonces esa relación que habíamos hecho acá me dice que como A es diferente de cero acá no puede ser cero si A es diferente de cero este no puede ser cero si cero por alguien me da cero entonces acá no puede ser cero y si es esto lo que me dice es que K no es cero y si es un entero que no es cero es o uno o dos o tres o cuatro o si no menos uno menos dos menos tres menos cuatro en cualquier caso cuando vos mires el valor absoluto eso siempre es mayor o igual que uno o sea que esto queda mayor o igual que el módulo de D entonces los divisores están acotados en valor absoluto por A en valor absoluto entonces si D divide A y A es nulo entonces el valor absoluto de D es menor o igual que el valor absoluto de A ¿no? ¿no? en la ría acá ¿no? sí ¿en qué paro? y en la consecuencia dos claro está claro porque si si D divide A es porque A que es K por A es K por A es K por D sí entonces si A es K por D si vos tomas el valor absoluto de A esto es el valor absoluto de K por el valor absoluto ¿qué es el valor absoluto? la parte del valor absoluto era como esta cosa de posibilizar ¿no? para ahí con el 2 lo recorre lo recorre el valor absoluto de el 2 era 2 el valor absoluto del menos 2 es 2 el valor absoluto del menos 3 es 3 el valor absoluto del menos menos 17 es 17 si vos querés pensar esto en términos de por qué el valor absoluto uno podría pensar en la recta real ¿sí? por ejemplo el menos 3 ¿cómo interpretás el valor absoluto del menos 3? como lo que tenés que caminar hasta llegar al 0 es 3 si yo tuviese que dar un significado al valor absoluto de 2 ¿qué es el valor absoluto de 2? ¿cuánto tenemos que caminar para llegar al 0? siempre es una cantidad positiva ¿sí? y resulta que bueno una de las cosas importantes de esto es que el valor absoluto de un número es 0 solamente si el número es 0 ¿bien? ¿sí? en general siempre el valor absoluto de un número es mayor o igual que 0 ¿sí? entonces la una es que una de las propiedades del valor absoluto es que si yo tengo un producto y le tomo el valor absoluto este es el valor absoluto de uno por el valor absoluto del otro ¿bien? entonces es como multiplicativo ¿no es cierto? entonces cuando vos tenés esta relación de que de un nivel si vos tomás el valor absoluto de los dos lados acá te queda el valor absoluto de acá por el valor absoluto de D entonces acá son todos números positivos donde si el A es diferente de 0 entonces estos dos son diferentes de 0 y en particular si cada es diferente de 0 su valor absoluto es mayor o igual que 1 mayor o igual que el módulo de ah no ya te digo si cada es diferente de 0 es un entero su valor absoluto es mayor o igual que 1 si vos hiciste la lista la lista parcial de los 0 fija vamos a una lista parcial de días menos 3 entre 12 menos 1 menos 1 menos 0 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 2 cada vez uno de estos es un entero entonces fíjate que si vos si acá fuese 3 el valor absoluto de 3 es mayor que 1 el valor absoluto de menos 2 es 2 que es mayor que 1 el valor absoluto de menos 1 es 1 que es mayor que o igual que 1 el valor absoluto de 1 es mayor que es igual a 1 que es mayor de 2 son todos mayores iguales que 1 el único que tiene valor absoluto 0 es 0 entonces en la relación de divisibilidad si A diferente de 0 entonces D es diferente de 0 y si D es diferente de 0 y A también K también entonces cuando vos escribas A igual a K por D tienen que ser todos diferentes de 0 como el valor absoluto te aparece esto ahora decís como K no es 0 su valor absoluto es mayor o igual que 1 K está en este conjunto pero no es este entonces el valor absoluto de A es mayor o igual que 1 o sea que esta cantidad es mayor o igual que esta ¿sí? entonces el valor absoluto de A me acota el valor absoluto de los divisores ¿sí? dicho en cristiano por ejemplo una de las consecuencias de esto es que por ejemplo 17 no divide a 5 ¿por qué? porque 17 es más grande que 5 7 no divide a 5 ¿por qué? porque 7 es más grande que 5 entonces cuando yo mire los divisores de 5 no puedo mirar de todos lados tengo que mirar con los que están entre menos 5 y 5 ¿sí? vemos que los divisores de A en Z están en acotados y la tercera consecuencia en un momento un instrumento duro se dice en un tono muchas veces se dice módulo o sea que dice el valor absoluto son palabras así consecuencia tres la transitividad de la división si D divide a y A divide a C entonces D divide a C si puedo hacer como una cadenta de divisiones pero que no es lo inverso no es cierto el inverso no es cierto excepto en el caso muy puntual de que sean iguales claro en general no es así aparece un poco de comparación entonces ejemplo ¿no? ejemplo 2 divide a 6 6 divide a 30 2 divide a 30 ¿sí? y eso es bien sencillo ¿no? porque si yo quiero probar D divide a C tengo que combinar estas dos cosas si A divide a C es porque C se escribió como alfa por A para alguna al mismo tiempo si D divide A es porque A se escribe como beta por D para para beta entonces puedo juntar esas dos cosas puedo reenlazar uno al el otro entonces queda que C lo puede pensar como alfa por A y C por C y eso se dice alfa por D o D o sea que C es algo por D D y así entonces la la idea de dividir un número cosa de esta propiedad de transitidad ok y vamos a ver con esas con esas cosas creo puede definir una relación de equivalencia que es súper importante para nosotros y que es con la que vamos a trabajar vamos a dar una relación de equivalencia en Z vamos a después probar que esa relación de equivalencia es compatible con una función con la función mirar el resto de entonces nuestro lugar de acción se va a dividir en dos primero definir que una relación de equivalencia y escribir y después definir una función que es mirar resto y ver que esas dos cosas son compatibles son diferentes expresiones de la misma partición entonces en lo que sí vamos a fijar fijemos n diferente de cero n en cero ¿sí? vamos a fijar el número entero n ¿sí? si quieren fijar ideas 5 3 7 6 4 esto podría ser número 18 millones de cero entonces vamos a definir en z la relación r dada por ¿sí? a está relacionado con b si solo si n divide a estar en el n ¿sí? voy a decir bueno ah esta la relación se va a con b si la resta es divisible por n n para nosotros ya va a estar fijo antemano no es una cosa que vamos a variar imagínense que es 5 si quieren se los ayuda a pensar imaginen que es un número fijo ¿sí? entonces bueno probemos que es una relación de equivalencia en efecto ¿sí? ¿me está esto? veamos ¿qué era lo primero que se tenía que verificar una relación de equivalencia? había tres cosas ¿verdad? la reflexividad los elementos tienen que estar relacionados con sí mismos para empezar simetría si yo estoy relacionado con otro el otro está relacionado conmigo y lo último era la transitividad entonces la reflexividad ¿será cierto que un número está relacionado con sí mismo? ¿por qué? a ver la pregunta es ¿a está relacionado con un A? es decir ¿se cumple esto para A nosotros? sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? A menos A ¿cuánto le da? cero 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 es divisible por cualquier número ¿no? porque y cero es divisible por n n por 1 o me da cero por ejemplo entonces como A menos A es divisible por n A está relacionado con n y de cero y implica que A está relacionado con n para cualquier integro faja para todo antes acá vamos de probar que esta relación es reflexiva ¿sí? ¿sí? sí y y ¿sí? y 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 ¿Qué pasa con la simetría? Lo que tenemos que demostrar es Si A está relacionado con B, tengo que demostrar que B está relacionado con A Vamos a empezar con que haya un par relacionado y tenemos que llegar a ver que esto es cierto Para ver que esto es cierto, ¿qué tengo que ver? Que este menos este es difícil de colocar Yo tengo que poder, de alguna manera, construir una ecuación que me diga que este menos este es difícil de colocar Y bueno, ¿quién es B menos A? B menos A, bueno, lo podemos pensar así, ¿no? Como menos A menos B ¿No? Y A menos B ¿Sí? A y B están relacionados, entonces A menos B es divisible por N, o sea que este de acá es algún número por N Y de nuevo Vamos a hacer lo mismo concreto Y ya la reemplazo Fíjate Suponete que pones N igual a 5 Vamos a ver si es difícil por 5 para fijar y Entonces lo que yo te digo es que 35 está relacionado con 15 Porque este menos este es difícil por 5 Esto es cierto Yo quiero demostrar Que 15 está relacionado con 35 Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que este menos este Es difícil por 5 Así que lo voy a hacer 15 menos 35 Lo pienso como menos 35 menos 15 Ahora, 35 menos 15 Es divisible por 5 Porque este menos este te da 20 Y eso es 5 por 4 O sea que esto es Menos 4 por 5 Y esto lo puedo pensar como menos 4 por 5 O sea que 15 menos 35 Es un múltiplo de 5 5 debería estarle Entonces 15 está relacionado con 25 Lo estoy haciendo de la manera más redundante posible Pero van a que simplemente pones menos Pero la idea es que Si uno de acá es que la re ¿Qué es esto? Bueno, de menos A Lo pienso si es el 0 Lo pienso así Y ahora digo Como A está relacionado con B Esto es menos La ponemos Para que no es K Es este paso Y eso es lo mismo Que Menos K Por lo ponemos Y si es cierto lo que te dicen Que B menos A Es divisible por N O sea Que L Está relacionado con A Porque esta relación es simétrica Para la relación es simétrica Y por último tenemos que ver la transfigura. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si A está relacionado con C, y además B está relacionado con C, nosotros tenemos que lograr mostrar que A está relacionado con C. Entonces tengo que probar que este menos este es algún múltiplo D. Yo tengo que hacer este menos este y mostrar que eso es algún múltiplo D. Y bueno, veamos qué pasa con A menos C. ¿Qué es A menos C? Y bueno, fíjate que tendríamos que hacer aparecer un B para estos juegos. Y bueno, A menos C lo puedo pensar como como A menos B más B menos C. Truco de la herramienta de Higgs. Esa suma, la voy a juntar. Primero estos dos, y después estos dos. fíjate, A menos B tiene que ser un múltiplo de 5 porque ya está relacionado con B. O sea que este primero paréntesis es K por N. B menos C tiene que ser algún múltiplo de N porque B está relacionado con C. O sea que tiene que ser de la forma L por N para algún entero N. Para algunos K y L por N. Y bueno, como el N aparece en los dos lados, lo saco factor común. K más N suma entero, es un entero pleno entero. A menos C es un entero por N. O sea que N divide A menos C. Entonces, A está relacionado con C. Entonces, acabamos de probar que la relación que la resta sea divisible por N es una relación de equivalencia. Lo cual nos abre a nosotros la puerta de, bueno, si yo tengo una relación de equivalencia tengo clases de equivalencia. ¿Quién será? Si podemos mirar algunos N chiquitos ¿Cómo son las clases? Miremos. ¿Qué pasa con N igual a 3? ¿Quiénes sean las clases de la relación de equivalencia la resta es divisible por 3? ¿Quiénes será la clase del 1, por ejemplo? ¿O la clase del 0? ¿Quiénes será la clase de equivalencia del 0? Son todos los números enteros tales que K está relacionado con el 0. Estos son todos los relacionados con el 0. O sea que si yo los quiero describir son todos los enteros tales que este menos este es múltiplo de 3. K menos 0 es múltiplo de 3. K menos 0 es K. O sea que estos son todos los K en Z tales que K es múltiplo de 3. Estos son fáciles. ¿Quién son los múltiplo de 3? Son múltiplo de 3, ¿no? Serían K menos 9 K menos 6 K menos 3 0 3 6 9 12 15 etc. Son infinitos. Son clases muy grandes. Esa es la clase del 0. Esta es la clase... La clase del 0. Fui público y te pregunto. ¿Por qué la relación es K menos 0 o está relacionada con 0? Claro, porque este está relacionado con este si este menos este es y 0 por 3. ¿Por qué? Este está relacionado con este si este menos este es divisible por 1. La definición. Es la definición de la división, digamos. Es la definición de esta relación. Esta relación. Esta relación. No, no. Vamos a ver. Esto me da la clase del 0. Imagínese la clase del 0. Son todas las cosas tales que K está relacionada con el 1. O sea, son todos los enteros tales que K menos 1 es divisible por 3. O sea, son todos los Ks en Z tales que K se escribe como K menos 1 que es alfa por 3 para algún alto. O sea, que si yo miro esto podría escribir quién es el K. Porque si paso el 1 que está restando del otro lado eso me escribe a los K que quiero. Son K que son de la forma alfa por 3 más 1. ¿Sí? Entonces si yo doy valores de alfa esa cuantita me fabrica los Ks. Entonces acá tendría por ejemplo que alfa igual a menos 3 menos 3 por 3 es menos 9 más 1 menos 8 alfa igual a menos 2 menos 2 por 3 es menos 6 más 1 por menos 7 alfa igual a menos 1 menos 1 por 3 es menos 3 más 1 menos 2 alfa igual a 0 1 alfa igual a 2 por 3 es 6 más 1 es 7 7 ¿Sí? alfa igual a 3 3 por 3 es 9 más 1 y es ¿Sí? ¿Sí? acá el amorfeal fue igual a 1 estaba a 4 o sea que la clase del 1 tiene todos esos ¿Sí? ¿Sí? Tiene que ser 2 de 107 o no ¿4? Bueno acá hay algo que está bueno para fijarse ¿no? Fíjense que de 1 al próximo ¿en cuánto en cuánto saltás? ¿3? ¿3? ¿3? ¿De 1 al próximo? ¿4? ¿3? ¿3? La clase del 2 ¿Quién va a ser? La clase del 2 son todas las cosas relacionadas con el 2 son todas las casas en Z tal es que K está relacionado con el 2 o 0 o sea todos los números enteros tal es que K-2 es un multiplo de 3 K-2 se escribió como alfa por 3 con alfa en Z o sea ¿qué hicieron? ¿puedes despejar el K de acá? son todas las cosas enteras de la forma alfa por 3 más 2 ¿sí? entonces si hicimos más valores de alfa alfa no todo lo que lo que está ¿quién se quedaría? ¿quién es la clase del 2? ¿puedes despejar la clase del 2? ¿el 8? ¿el 8 puede estar en 1? ¿por qué el 8? ¿alá? ¿y si se quedaría en el 8? ¿2 por ejemplo? bien ¿el 8? ¿quién más? 1 11 4 se está arriba en el 3 ¿no? no, dijiste 8 más 3 ¿quién más? el 5 ¿el 5, no? ¿por qué? A este le resta 3 es 2, a este le resta 3 es menos 1, a este le resta 3 es menos 4, a este le suma 3 es 14, ¿no? Y así un montón ¿Sí? Eso quiere decir que si vos tuvieses que agarrar un mirar qué es lo que hizo esta relación R con Z ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No te lo tomamos de alguna forma, por lo menos, el clave de color bastante bien? Entonces la pregunta es ¿qué hizo? ¿Qué es la red con el conjunto sobre el cual predica Z? ¿Vos te querías? ¿Qué es la red? Ahí vas a robar todos los enteros Entonces cuando miraste la clase de cero Te quedabas Con este, con este, con este, este, con este, este, los azules van a parar a la clase del Cielo. Los azules van a parar a la clase del Cielo. Si vos miras Z, si proyectas un conjunto de clases, tenés la clase del Cielo. Después tenés la clase del 1, ¿no? Que te quedaba el 1, el 4, el 7, el 2, el 5, el 8. Todos esos van a parar a la clase del 1. Y fíjate que los únicos que también quedaron sin pintar son los de la clase del 2. 2, 2, 1, 4, 7, 5, 8. Todos esos fueron a parar a la clase del 2. Ya no te quedó nada sin pintar. O sea que esta relación agarra a Z, que es un conjunto infinito, y lo miro con el antiguo medio de Telefe, ¿no? Son tres cosas. Entonces, esta relación agarró Z y lo mandó a su conjunto de clases. Que tiene la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Este conjunto de tres elementos es el conjunto cociente Z mirado a través de la relación de equivalencia R. Que es la relación de esa N igual a 3. ¿Sí? Entonces, las relaciones de equivalencia te protean. La relación FI hace indistinguibles a todos los azules y nos presenta como un único elemento. Una pregunta. Esa relación de... Si N es 3, te lo forma en tres elementos. Ahora, si N es para 17, lo te lo forma en 17 elementos. Ok. Exacto. Lo que hace esto es identificar cosas. El 06 lo identifico con el 03, lo identifico con 0, lo identifico con 3, lo identifico... Los pegoteo a todos y los consiguieron un solo objeto. Pegoteo y los consiguieron distinguibles. Lo mismo con los rojos, lo mismo con los daros. Entonces, de todos los enteros, en realidad, tengo tres clases. ¿Sí? Que las voy a identificar con la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Estos son conjuntos que en esto lo puedo considerar como elementos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo nuestra relación de equivalencia. Agar un conjunto de infinito Z y lo mirar con esto de mirar clases. ¿Sí? ¿Acá me conviene? ¿Sí? Estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno. Resulta, resulta que este conjuntito, de alguna manera, hereda propiedades de Z. Yo en Z tengo sumas y multiplicaciones. Sé cómo sumar y sé cómo multiplicar lo más. Resulta que lo mismo voy a poder hacer. Es decir, esto tiene definido una estructura donde yo puedo aprender a sumar clases y a multiplicar clases entre sí. Es como que estoy multiplicando conjuntos y sumando conjuntos de una manera compatible con esta proyección. Esa es la parte post. O sea, yo puedo a este conjunto nuevo dotarlo de una estructura que lo haga compatible con la función. Es una idea como muy mefistoférica en el fondo. Pero que es muy desdobuchosa. Bueno, vamos a probarlo. Esto tiene una estructura en... Y vamos a descansar un poco el cerebro. Pero con lo que estamos haciendo hoy no nos alcanza. ¿Qué significa la estructura en el millón? Podemos sumar y podemos multiplicar. Básicamente, muy generalmente hablando de eso. Tenemos una estructura de suma, ¿sí? Con mutativa, con elementos neutros, etc. Un montón de cosas, como digo, con pozas. Pero en realidad, la verdad, se puede multiplicar y se puede sumar. Eso se puede decir de una manera mucho más técnica, pero para nosotros con eso es caso. Bien. Entonces... El próximo paso, nosotros, ese fue el paso 1. Construir la relación de equivalencia de dividir por m. Y lo vimos en este caso. ¿Sí? ¿Me listo? Punto de clases es notación Z sub n. O si no, a veces la notación que se usa es n sobre n. De pronto, Z sub n. Cualquiera de esas dos nomenclaturas... Está bien. Entonces, lo que viene ahora es hablar de la estructura de dividir un multiplicativo de Z sub n. Es decir, tenemos que definir una noción de suma de clases y de multiplicación de clases. Temos que definir cómo hacemos para sumar clases y multiplicar clases. Lo sabemos hacer en Z, vamos a ver que lo podemos hacer cuando miramos las clases. Antes de que lo borres, si entiendo bien, eso es como una representación más fácil de ver, el grafiquito, este que me había hecho antes, el insectivo, el clases, etc. Lo que estaría, ese sería el... Estamos viendo este pedazo de vertical. Claro. Este pedazo de acá... Tiene la clase que viene. Ah. El pedazo del sistema que va para allá, lo vemos en la presente. Ok. Estoy tratando en mi cabeza de pensar... Estamos con la parte de vertical, ¿no? Ok. Sí. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacer para sumar dos clases y cómo multiplicar dos clases. Entonces, vamos a aprovechar un rato, este que tenemos aquí. ¿Cómo se imaginan que podríamos agarrar y sumar esta clase con esta clase? Es una pregunta, ¿eh? Lo digo. No sé, que es una suma de... Estos son dos objetos muertos. Es una suma de números enteros, o es generar relaciones. Estos son conjuntos. Claro. La clase del cero y la clase de... Pero es una suma de... ¿Uno es enteros o es una suma de establecer relaciones? Estos no son el mismo de los enteros. Ok. Yo quiero ver cómo defino algo que se parezca a las unas para estos dos objetos. ¿Qué podríamos llegar a pensar? ¿Qué son los que se llaman elementos de campo estos? ¿Cómo se les ocurriría definir la suma de estos dos objetos? ¿A qué podríamos recurrir? Adentro de la casa del cero, ¿quién es esta? ¿Cómo se les ocurriría definir la clase del cero más la clase del cero? Inventa. ¿Cómo se les ocurriría definir la clase del cero más la clase de... ¿Cómo se les ocurriría definir la clase del cero más la clase? Bueno, podemos agarrar... Yo podría decir, bueno, para hacer esta cuenta voy a agarrar algunos de los azules. Suponete el cero. Algunos de los rojos. Suponete el número. Estos son dos números. Y el número los yo sumo. Subo los números y a ese resultado los tiro para abajo con la clase. Entonces, una definición posible para esto... Vamos a decir una definición. es cómo sumar la clase de cero con la clase de uno. Esto es agarrar un elemento de esta clase con el de cero. Agarrar un elemento de esta clase, sumar este de uno y lo sumo. Acá estoy sumando números. Estoy sumando acá arriba. Hago el resultado y a eso dedito la clase. O sea que, con mi agarra de clase de uno. Ahora la pregunta del millón, del recombra millón. Acá, ¿qué pasaba si yo empecé a agarrar el cero como representante, agarraba el menos seis? Porque acá yo dije la clase del cero, bueno, toma el cero. La clase del uno, bueno, toma el uno. Pero ¿por qué tomo el cero? ¿Qué pasa si venía otra persona y elegía otros? ¿Qué pasa si acá elegía el tres y acá elegía el cuatro? O si acá elegía el menos seis y acá elegía el menos cinco. ¿Qué pasa? ¿No pueden ser completamente separados? Sí, pueden ser. Sí, claro. Lo pueden ser completamente separados. Un dos, el menos seis, el siete. ¿Qué pasa? ¿Funcionará bien? ¿Me dará lo mismo? ¿Me dará la misma clase? Sí, te da la misma clase. Da la misma clase, ¿no? Fíjate, cero más uno es uno. Y a esta clase te da la misma clase de uno. Tres más cuatro es siete. Tres más cuatro es siete. Es la clase roja. Menos seis más siete. Menos seis. Más siete te da uno. Te da un rojo. O sea que en todos estos siempre caigo en la clase del uno. Siempre caigo en uno rojo. Sea como sea que yo emija el azul y el rojo. Este azul más este rojo caigo en un rojo. Este azul con este rojo caigo en un rojo. ¿Lo ves? Entonces lo que está pasando es que esta suma está bien definida. Sea cual sea el representante de la clase, cuando yo haga esta cuenta, siempre me da un río. Vamos a probar que esto está bien definido. Buena definición. Vamos a probar una buena definición de la suma. Y funciona con la lógica del módulo. Digo, yo sumo la clase del cero más la clase del dos y me da la clase del uno. Yo sumo la clase del uno y la clase del dos y me da la clase del cero. Entonces funciona como una cinta. Claro, es exactamente eso. Buena definición. Buena definición. Entonces, suponete que vos tenés que agarrar la clase del dos y me da la clase del dos y me da la clase del dos. Entonces, yo voy a definir la suma de las clases como la clase de las uno. Entonces, lo que tengo que ver es que esto esté bien definido. Si yo elegí a otro que no era el A y otro que no era el D, pero que estén en la clase, me tiré en piedad. Bueno, vamos a probar la buena definición. Es ver que el resultado es independiente de la elección del representante. en cada quince. Lo que voy a hacer es sea K en la clase de la A, sea L en la clase de B. Entonces lo que voy a mostrar es que K más L tiene la misma clase que A más B. Voy a mostrar que K más L tiene la misma clase de A más B. Entonces está bien definido. Bien, entonces, bueno, ¿quién es K más L? ¿Quién es K más L? Y bueno, lo que yo sé, ¿qué es? Lo que yo sé es que K está relacionado con A. Si K está relacionado con A, es porque K menos A es al múltiplo de M. Si K está relacionado con A, es porque K menos A es al múltiplo de M. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a poner? Bueno, puedo llegar a poner K menos A más A más L. K más L lo puedo pensar así. ¿Por qué A más L? Claro, porque yo tengo que restar y sumar A para no agregar nada. O sea, este menos A más A es no iba a faltar. Listo. Por otro lado... Sí, podrías también poner L más L menos B más B. Claro. A ver si me sirve esto. Por otro lado, L está relacionado con B. Entonces, L menos B seguramente es que es beta por N para algún beta. Porque L está relacionado con B. Entonces, lo voy a hacer acá. K menos A más A. Y acá, ¿qué tengo? He escribido. Bueno... Más L. L menos B. Más B. L menos B. Más B. Más beta o más B. Más B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero ver que K más L tiene la misma clase que A más B, es porque K más L menos A más B tiene que ser divisible por N. Entonces, de acá, el A más B, lo puedo pasar restante. K más L le da restante. El A más B que me quedó acá. O sea, K me quedó. K menos A más L menos B. ¿Y qué es? K menos A era alfa por N. L menos B era beta por N. Y esto es alfa más beta por N. Entonces, K más L menos A más D es un múltiplo de N. Entonces, estos dos están relacionados. Entonces, estos dos tienen la misma clase. Si estos dos están relacionados, tienen la misma clase de equivalencia. Entonces, lo que acabamos de mostrar es que la clase de K más L es lo mismo que la clase de A más B. Es la misma clase de equivalencia. Es el mismo conjunto. Entonces, si yo unijo otros representantes para la clase de la clase de B, el resultado no cambia. Sí, sí. Y acá usamos, primero que K está relacionado con A. Entonces, usamos P, L está relacionado con B. Entonces, acá escribimos K más L menos A más. Te hago una pregunta. ¿Es una coincidencia que los números de las clases, cuando sumás directamente el número clases del 0 más clases del 1, te da el número que corresponde a la clase del 2? ¿Es una coincidencia en este caso? O sea, 0 más 1 me da 1 y el 1 pertenece a la clase del 2. No, el 1 está en la clase del 1. No, el 1 está en la clase del 2. Ah, no, tenés razón. Estaba mediando el menos 1. Entonces, no hay una coincidencia. No se puede hacer la coincidencia. No se puede hacer la coincidencia. O sea que, a priori esto pasa para la suma, pero vamos a ver que pasa lo mismo con la multiplicación. ¿Cómo definirías la multiplicación? Si así definiste la suma, ¿cómo te imaginas qué es la multiplicación? ¿Cómo te imaginas qué es la multiplicación? Si te dicen qué es la multiplicación con palabras. Si así definí la suma, ¿cómo definiríamos el por? ¿Cómo se multiplican las clases? ¿Cómo multiplicaría la clase de A por la clase de B? Y agarra cualquier número de la clase de uno o por la clase de otro. Agarra un representante de la clase de A, un representante de la clase de B, lo multiplico y a ese resultado le tomo clases. Acá dice, agarra un representante de la clase de A, un representante de la clase de B, lo subo y a ese resultado le tomo clases. Bueno, ahora lo mismo con el por. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que eso está bien definido. Tenemos que ver que, sea cual sea el representante de esta clase, y al representante de esta clase, la cuenta de A también. Entonces, ¿buena la definición? Tomás K relacionado con A, L relacionado con B. Entonces, lo que queremos ver es que la clase de K por L es lo mismo que la clase de A. Eso es lo que queremos mostrar. O sea, que es distinto de la elección del representante. A esto queremos llegar. Y bueno, probar esto es decir, bueno, K por L menos A, B. Si me fijo qué pasa con esto. Si es un múltiplo de L es porque tiene la misma clase. Y bueno, intentamos que quede algo más o menos fasionable. Si K está relacionado con A, si K está relacionado con A, entonces yo, ¿qué podría hacer aparecer algo? ¿No? K por L menos A por L más A por L? ¿Sí? K por L menos A por L menos B. Entonces, acá, ¿qué te queda? Queda K menos A, todo por L menos A. Más. Y acá, ¿qué te queda? A por L menos B. A lo que me abrico. Pues lo que quería hacer es lo mejor. No está con A. ¿A dónde? O sea, donde dice A por L más o menos A por B. De abajo pusiste A por L, A por S menos B. No, A por L menos A por B, saco la A factura común. Ah, sí, pero igual no sé si lo que quiero hacer. Ok. No, no sé si lo que quiero hacer. Vamos a pensarlo así. Saco K menos A, ahí, acá me queda A por L menos A por B. Acá lo que puse es que, voy a ver que ya está relacionado con B. Pero también tengo que usar que B está relacionado con B. Así que lo que quiero hacer es aparecer L menos B. Entonces, sumo L menos B y el resto L menos B. Entonces, ¿qué es? es A menos A por L más A por L más LB menos LB menos A por B. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer aparecer? No, estaba viendo que estaba cierto. No, estaba viendo que estaba así. Si acá se acá faltó por un A, estaba bien. No, no, es A por L. Entonces, fíjate. Si K está relacionado con A, K menos A es algún múltiplo de N. O sea que esto es alfa por N por N, a regular. Si L está relacionado con B, L menos B es algún múltiplo de N. Suponete, Diferente a por L. Entonces, acá viene, acá viene, como se trata todo por N. Aquí esto te queda. Alfa por L, más, A por M, todo por N. ¿Vos pusiste la A, al lado de la venta? Acá. Sí, ya entendía. ¿Y por qué? No, 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 entiendo. No había visto una cosa. K menos L. K por L menos A, medio un múltiplo de N. O sea que este menos este es divisible por N. Entonces, este y este están relacionados. O sea que tienen las mismas clases. Entonces esto lo que te dice es que N divide a K a L menos A. K a L está relacionado con A. Entonces lo que te dice es que la clase de K a L es lo mismo que la clase de R. Sea cual sea la elección que vos hagas, allá va a estar bien definido. Entonces resulta que estas operaciones, esta definición de más, y esta definición de por, esas definiciones de cómo se hacen las cuentas, transforman al conjunto de clases en lo que llamamos un anillo. Un anillo conmuntativo con un diálogo. O sea que las clases se pueden sumar y se pueden multiplicar. ¿Sí? Con esta receta especial. Esa receta especial de suma y esa receta especial de multiplicación es lo que se llama compatible con la proyección. Compatible con la proyección. ¿Sí? ¿Lo compréis? Los alteros acá y la proyección del cociente pi. ¿Sí? Y esta proyección respeta que si yo agarro A más B y lo proyecto, lo que te da es la suma de las clases. La clase de la suma es la suma de las clases. ¿Sí? La proyección de este chabón es la suma de las proyecciones. La proyección de la suma es la suma de las proyecciones. Y lo mismo vale con el porro. La proyección de la multiplicación es la multiplicación de las proyecciones. ¿Sí? Este pi es lo que se llama un morfismo de anillos. Y lo que se llama es un morfismo de anillos. Lo bueno es que esta compatibilidad con la suma y con el por me permite traducir de manera brutal operaciones en Z a operaciones en ZN. Acá tengo infinitos elementos. Acá tengo solamente uno. Entonces, esta es la manera como sofisticada uno aprende de apuntar la hora. ¿Sí? Uno aprende a apuntar la hora en la primaria y módulo 12. Bueno, esto es un módulo 20. ¿Sí? Y vamos a hacer varios problemas con esto. No hoy, pero vamos a usar un montón de estas propiedades del más y el por. Así, vamos a empezar a hacer cosas que no sabíamos qué podemos hacer. Uno no está acostumbrado a que esto en el grunzo salgo no sé, a veces cuando vas a comer y son seis o siete que hay que calcular bueno, cuánto de red, cuánto cada uno a uno se acerca de una operación como el espacio. Pero esta estructura es súper fácil y viene de dar relaciones de equivalencia. ¿Sí? Conector. Imagínense ustedes esa en criptografía con... ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá. Yo creo que está medio batido ya. ... ...